EUDE Business School lo elegí por referencia básicamente de amigos que han estudiado acá, igual en la web, busqué mucha información acerca de universidades aquí en Madrid y bueno EUDE tiene una gran referencia. Decidí cursar un máster por desarrollarme mejor profesionalmente y para aplicar mis conocimientos en mi país. Elegí EUDE porque es una institución muy importante en el ámbito europeo, tanto internacional como nacional. Es una de las mejores escuelas de negocio también de España. Siento que Madrid tiene grandes oportunidades ya que atrae a muchos jóvenes y empresarios de todas las partes del mundo. Para mí ha sido muchísimo orgullo poder venir hoy a la bienvenida de esta nueva promoción, porque son muchas personas que se nota que están súper felices con que hoy están empezando una nueva etapa. Espero que ellos se hayan quedado con un mensaje de esperanza y de quererse sorprender con lo que les va a dar esta experiencia, porque para ellos va a ser algo muy diferente en sus vidas. Entonces, espero que lo vivan como con mucha curiosidad, con muchas ganas de recibir lo que les llegue de esta experiencia.